Vestida con un elegante conjunto de montar de lana azul oscuro, ribeteado de terciopelo del mismo tono, Georgiana bajó corriendo las escaleras para reunirse con los demás miembros de la expedición. Había estado en el lugar indicado temprano y estaba ansiosa por emprender la aventura. Al igual que su hermano, era una jineta experta y, por lo tanto, no podía negar que sentía curiosidad por saber cómo sería el porte del conde a lomos de un corcel de pura sangre de los famosos establos de Pemberley. Al no ver a nadie aún en el corredor, dejó su sombrero sobre una mesa y caminó por otro corredor lateral hasta la biblioteca, donde la recibió un criado. —¡Señorita Darcy! —se detuvo y se inclinó. —¡Hay un problema en la biblioteca! —¿La biblioteca? —Es por trafalgar, señorita. Una serie de ladridos agudos los hizo correr a ambos. Hacía una puerta que estaba abierta al corredor. —¡Gracias a Dios que has vuelto! —se escuchó una voz desde el interior cuando el criado entró en la habitación delante de Georgiana. Se hizo a un lado y éste entró en la biblioteca para ver al conde, sostenido en un rincón por un triunfante trafalgar. —¡Dios mío! —exclamó Georgiana, avergonzada tanto por Bastian como por el comportamiento del perro travieso de su hermano. —¡Trafalgar! ¡Ven aquí! ¡Niño travieso! Pero el niño travieso conocía demasiado bien esos términos, como para dejarse disuadir de su premio. En cambio, soltó un gruñido bajo pero significativo contra aquel que obviamente era un intruso. —¡No te morderá! —le aseguró Georgiana al conde. —Bastian la miró con dudas, pero intentó esquivar al animal. Esto fue contrarrestado por otro gruñido. —Creo que puede estar equivocada, señorita. No le gusto. —¡Oh! ¿Cuál es la orden de liberación? Georgiana miró al criado en busca de asistencia, pero éste solo pudo encogerse de hombros. —¡Rara vez voy de casa con Fitzquilliam! —miró alrededor de la biblioteca, tratando de recordar y meneando la cabeza con frustración. —¡Mademoiselle! ¡Su hermano! ¡Tal vez! Bastian cambió la postura contra las estanterías, y el perro siguió cada uno de sus movimientos. Otro gruñido, que culminó con un ladrido, le advirtió que permaneciera donde estaba. —Entonces... —¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Trafalgar! Volvió a ordenarle lo mismo, pero en alemán y chasqueó la lengua. La expresión de decepción en el rostro del perro era evidente. El delicioso juego, aparentemente, había terminado, y el intruso debía ser aceptado. Obedientemente, retrocedió un paso y se sentó, con todos sus músculos perfectamente quietos. Pero la mirada en sus ojos hablaba claramente a quienes lo conocían. —Aceptado, pero aún desconfiado. —Lo siento mucho, Bastian —se disculpó Georgiana. —Trafalgar es el cazador de Fitzwilliam, pero también un compañero, por lo que suele estar en la casa. Se acercó al animal que esperaba y se agachó junto a él, acariciándole entre las orejas. Él giró la cabeza y le dio un rápido lametón en la mano. Bastian salió de la esquina y les dio un amplio margen. Georgiana se levantó. —Mi hermano a menudo le dice monstruo. —Puede ser bastante travieso, como has visto. —¡Monstruo! —Sí, eso lo puedo creer. Bastian y el perro siguieron mirándose, mientras el conde retrocedía hasta la puerta de la biblioteca. —Pero, ¿Trafalgar? Es un combate naval de hace algunos años, ¿no? —Sí, hace ocho años —respondió Darcy desde atrás, contemplando la escena desde la biblioteca. La puerta se abrió con una mirada burlona. Trafalgar rompió su pose al oír el sonido y, trotando hacia el lado de Darcy, se sentó con el aplomo de un trabajo bien hecho. —Mi hermano es un gran admirador del almirante Lord Nelson —explicó Georgiana. —En unos momentos conocerás a su corcel favorito. —Nelson. —Terminó Darcy por su hermana y añadió —Que no está acostumbrado a que lo hagan esperar una vez que está preparado para salir, incluso en el mejor clima. —¿Estás listo, Bastian? —Los animales han sido traídos de los establos. —Solo necesito mi sombrero y mis guantes en la mesa del vestíbulo. —¡Excelente! —Charles nos está esperando. —Se colocó su propio sombrero sobre sus oscuros mechones. —¡Monstruo! Se dirigió al perro que estaba a sus pies y ambos giraron hacia el corredor. —¿Nos acompañará? —le susurró Bastian a Georgiana mientras caminaban hacia el corredor. —Sí, claro. Traf siempre nos acompaña cuando recorremos nuestras tierras. —¡Ahí están! —les saludó Bingley cuando estuvieron en el vestíbulo de entrada. —Hace un poco de frío y afuera, pero no tengo ninguna duda de que pronto entraré en calor. La sonrisa del conde se distrajo mientras se ponía el sombrero y los guantes, pero se iluminó cuando vio que Georgiana iba con su sombrero de montar hasta un espejo y lo sujetaba con alfileres. El criado que la había conducido a la biblioteca se inclinó. Tomó la cola de su falda y se la puso sobre el brazo. —¡Ravison! —le declaró, inclinándose con una voz que solo Georgiana podía oír. —¡Permítame! —le ofreció el brazo y susurró. —¡Las escaleras eran peligrosas! Georgiana, divertida y encantada con su galantería, aceptó su brazo y el conde los acompañó pasando junto a su serio hermano hacia la resplandeciente tarde. Los jinetes se abrieron paso a través de los adoquines helados del patio, a través de los confines resonantes del arco, y tomaron el camino que serpenteaba a lo largo. El camino hasta la puerta de Lambton era considerable. Los animales estaban ansiosos por trabajar para recuperarse. de los días de confinamiento en el establo y Darcy, en particular, estaba ocupado controlando el fuego de Nelson y su determinación de estar a la cabeza. —¡Me temo que todos necesitan correr mucho antes de que podamos tener paz! —gritó Darcy al resto del grupo justo cuando Nelson sacó una pata trasera y lo hizo bajar de la montura. —¡Vamos! —le advirtió. —¡Nada de eso! Tomando las riendas, giró la cabeza y se enfrentó al grupo. —¡Bastien! —preguntó con voz entrecortada mientras Nelson bailaba con impaciencia. —¡No te preocupes por mí! —le respondió el conde. —¡Si mi montura está dispuesta, también te acompañaré! —Giorgiana les lanzó a ambos una mirada preocupada. —¡Fritquelliam! ¡Milor Conde! —¡Así sea! Darcy volvió a hacer girar a Nelson mientras el conde acercaba a su montura. —¡A la cima de la colina! —¡Arre! —gritó y partieron contra Falgar corriendo alegremente a su paso. Las monturas de Bingley y Georgiana danzaban de un lado a otro, ansioso porque lo soltaran para la carrera. Pero Georgiana miró primero a Charles. —¡Imprudencia! —gritó, sacudiendo la cabeza y con los ojos muy abiertos. Inmediatamente vio que él no estaba del todo de acuerdo. —¡Ponte al día cuando puedas! —le gritó. Se escuchó un fuerte... —¡Arre! —y se fue. —¡Oh! —gritó detrás de todos. Acosada por la inquietud pero también por una urgencia primaria que no estaba dispuesta a quedarse atrás. Su castrado castaño temblaba de excitación y, pateando el suelo, gritó en voz alta detrás de los demás. La preocupación perdió de repente su virtud. Recogiendo las riendas, se sentó firmemente en la montura. —¡Muy bien, Lucius! ¡Arre! Como esperaba, Lucius salió corriendo con su permiso, decidido a alcanzarlo y tomar la delantera. Era un animal fuerte, casi tan alto como Nelson, pero Georgiana estaba completamente a su altura. Hacía mucho tiempo que Fitzquilliam la había alentado a convertirse en una amazona consumada. En gran parte, sospechaba porque había sido tan persistente en su niñez al seguirlo a todas partes, incluso cabalgando. Luego, después de que su padre murió, las cabalgatas largas y difíciles habían sido su consuelo. Finalmente había aceptado su compañía, pero solo con la condición de que debía seguirle al ritmo. El camino despejado solo era adecuado para una sola montura, por lo que Georgiana se contentó con alcanzar a Bingley y hacer que Lucius trotara a paso tranquilo mientras se acercaban a la cima de la colina y a los dos que los esperaban. Su hermano estaba inclinado sobre la cruz de Nelson, acariciando el pescuezo del animal en señal de elogio. Pero Bastian estaba sentado erguido, con la mano en la cadera y con los ojos y una sonrisa que, como Georgiana sabía, era la destinataria. Cualquier pregunta sobre su habilidad para montar, o sobre cómo lo hacía, era respondida con un escalofrío, que Georgiana sabía que no se originaba en el frío. Georgiana vio que Fitzquillian se dirigía al conde y, después de dirigirle una expresión de arrepentimiento en los labios, Bastian giró su montura para ponerse a su lado. Decepcionada, Georgiana se unió a Charles y continuaron hacia la puerta al paso. —Bastian, comenzó Darcy con lo que previó que sería una pregunta incómoda. —¿Qué sabes sobre el estado de tu carruaje? ¿Has hablado con tu cochero? Solo se escuchó el sonido de casco sobre la grava durante unos momentos. —¡Sí, Monami! —suspiró. —Raison ha dicho que hay mucho daño. —Tu sirviente se ha puesto en contacto con él, ¿no? —Ofreció reparaciones para muchas cosas. —Pero algunas están más lejos de la habilidad de tus sirvientes, y otras requieren algún tiempo para completarse. —¡Temo! —continuó bajando la mirada. —¡Te seguiré siendo tu invitado por un tiempo más! Darcy no pudo animarse a pronunciar las garantías habituales, y en su lugar optó por ofrecer información. —Eso podría ser reflexionar al conde. —Habrá más en unos días. Mi tío y mi tía, Lori Lady Matlock, vendrán el martes, día de Santo Tomás, si Dios quiere que no vuelva a nevar mucho. Sería una gran dificultad para los pobres, especialmente para los que están en la ciudad. —¿Por qué para los pobres? ¿Qué es el día de Santo Tomás para los ingleses? —Es tradición que en el día de Santo Tomás a los pobres y ancianos se les permita pedir limosna sin que nadie les moleste. Se espera que sean recibidos en todas partes con amabilidad y que se les dé comido dinero para Navidad. Bing le acercó su montura. —Bastien, ¿nunca has oído la canción del día de Santo Tomás? —Se acerca la Navidad y los gansos están engordando. Canturrió Georgiana. —Por favor, ahorra un centavo para el sombrero del anciano. Le dijo Bingley. —Si no tienes un penique, basta con medio penique. Si no tienes medio penique, que Dios te bendiga. Terminaron con un grito y rieron juntos, ante la incredulidad del conde. —¡Qué alegría! Les miró con asombro. —En Austria. Era un día de exorcismo de demonios. Un sacerdote viene con incienso y agua bendita mientras rezamos para que la casa quede limpia de demonios. Entre los emigrados rezamos lo mismo por Francia. Miró hacia otro lado. Muy solemne. —¡Vamos con nuestros regalos a Lampton para distribuirlos! Y luego nos reunimos con nuestra tía y nuestro tío en el Green Man para tomar una copa de vino antes de viajar todos juntos de regreso a Pemberley. Le explicó Georgiana al conde. Volviéndose hacia Fitzquillian, preguntó. —¿O es el Black Marshead este año? Pero él no la estaba mirando. Más bien, estaba estudiando al conde. —¡Hermano! —¿Por qué miraba a Bastian de esa manera tan extraña? —¡Marshead! Respondió Darcy brevemente. —¡Deberíamos acelerar el paso! Nelson se alegró de poder hacerlo. Y se puso a trotar con tranquilidad. A instancia de su amo. Dejando que los demás hicieran lo mismo. Darcy estuvo solo a la cabeza durante unos instantes. Pero fue suficiente para preguntarse. ¿Cuál podría ser la razón de la reacción de sorpresa de Bastian? Se resolvió rápidamente. —Lampton. —El Green Man, por supuesto. En un cuarto de hora estuvieron en la puerta de Lampton. Darcy avanzó hacia el centro de la carretera y examinó los montículos de nieve que había a lo largo, de norte a sur. Había indicios de algunos rezagados a pie, otros cabalgando. Pero aún no se había dejado en la nieve nada que se pareciera a una marca de trineo o de carruaje. Una nube de vapor se elevó en el aire frío, lo que indicó su consternación. Mientras los demás se unían a él para ver la carretera por sí mismos. —Faltan cuatro días para Santo Tomás —les recordó Charles a sus apacibles compañeros. —Seguro que para entonces el camino estará lo bastante despejado como para viajar en trineo. Darcy se recompuso y trató de sonreírle a su amigo. —Sí, tienes razón. Si no vuelve a nevar mucho, Pemberley despejará el camino hacia Lampton. Todo estará bien. Una fuerte brisa sopló por el camino, seguida de urgentes recordatorios de Trafalgar, de que quedarse en el camino frío y nevado no era el colmo de la sabiduría ni para el hombre ni para los animales. —¡Vamos! La invitación de Darcy fue aceptada de inmediato y todos hicieron girar sus monturas para regresar a Pemberley. Darcy observó con inquietud como, delante de él, el conde dirigía rápidamente su montura hasta la de Georgiana. Se inclinó hacia esta y, diciendo algo que Darcy no pudo oír, le provocó a su hermana una carcajada alegre, a la que él se sumó. —¿Dónde estaría esa carta? La pregunta seguía siendo tan insistente y especulativa como el día anterior. Si el camino a Londres estaba libre al sur de Derbyshire, Dye podría tenerla mañana por la mañana. ¿Y luego qué? Conociendo a su amigo, definitivamente haría algo. ¡Gracias! —¡Gracias! 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 —¡Gracias!